Ante la responsabilidad que han tenido los dos gobiernos atrás en tener consolidado un proceso que democratice, pero sobre todo que quiere hacer propietarios a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas de un servicio que hoy realmente está llenando los bolsillos de unos pocos. Yo considero oportuno y le he solicitado al nuevo jerarca del Ministerio de Obras Públicas Cortes con respecto a la renovación de RTEB que analice algunas alternativas de que por qué no hacer un proceso de autogestión en donde hoy todos los funcionarios que están trabajando para RTEB se conviertan en propietarios y con esto distribuir mejor la riqueza. Un proyecto que le daría una gran posesión, pero sobre todo una fortaleza a nuestros ciudadanos. También le he planteado la posibilidad de poder descentralizar y que sean los gobiernos locales con sus capacidades, su autonomía, que ya está demostrado que pueden llevar a cabo una perfecta administración de este servicio. Yo quiero pedirle también al señor Presidente de la República y al señor Ministro que estén en cuál es su criterio con respecto a la gestión y al gestor que debe tener RTEB. ¿Cuál es su posición con respecto a la renovación a un contrato que duró 10 años, se postergó por 10 años y que hoy ha existido una total irresponsabilidad y no tenemos realmente definido el futuro de esto? Es urgente, respuestas para este tipo de cosas, pero sobre todo respuestas para nuestros ciudadanos y que pensemos en cómo de mejor distribuir la riqueza.